Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Etche Barragán y hoy vamos a estar hablando de cómo lidiar con las tentaciones, cómo pelear las tentaciones y realmente vencerlas. Muchos de nosotros, hayas crecido en un hogar cristiano o no, le hemos fallado a Dios, hemos batallado en distintas áreas de nuestras vidas. Y la realidad es que una vez que tú y yo le entregamos nuestra vida a Dios, no es como que, ay, soy súper santo y ya el pecado no me llama la atención. Todos vamos a batallar en alguna o más áreas de nuestras vidas y llega un punto donde a veces puedes sentir que parece que no puedes tú vencer el pecado y la tentación. Y por lo mismo, hoy quiero compartir contigo cinco tips que te pueden ayudar a ti que estás luchando con estas tentaciones. Lo primero que quiero decirte es que con todo y tentaciones te acerques a Dios. Muchas veces tenemos este concepto porque lo hemos escuchado tantas veces de que Dios odia el pecado, que Dios aborrece el pecado. O sea, este odio de Dios hacia el pecado y es verdad, Dios no detesta el pescado. El pecado, perdónenme, esa soy yo la que detesta el pescado. Pero Dios odia el pecado, pero te ama a ti y murió a ti aún sabiendo que tú eras un pecador y eso lo dice la palabra de Dios. Y quiero leerte dos versículos que recientemente me topé con ellos que realmente me hicieron decir, wow, si ustedes están suscritos a mi email semanal, que si no pueden ir a mi página web y suscribirse. Y les conté justamente de esto porque realmente cuando yo leí estos versículos fue un shock en mi cabeza positivo de la realidad de Dios. Porque a veces decimos, ay sí, Dios, pero Dios también se encarnó en la persona de Jesús. El primer versículo está en Hebreos 2, versículos 17 al 18 y dice, Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, está hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pongan atención en este último verso. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como Jesús pasó por la tentación, él tiene el poder de poder venirte a traer ese auxilio, esa ayuda que tú necesitas cuando estás tentado. El siguiente versículo, los siguientes versículos están en Hebreos 4, del 15 al 16, que este fue el email que envié, que dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algo maravilloso es que Jesús fue humano. Jesús pasó por tentaciones, la diferencia fue que él no cayó en el pecado, pero debido a que él pasó por la tentación, él tiene el poder y tiene el conocimiento para poder venir a ayudarnos a ti y a mí en nuestras debilidades. Y tal vez tú dices, ay, pero es que Dios no vivía en mis tiempos. Pecado es pecado y tentación es tentación. Aunque se exprese de una manera distinta y la acción va a ser diferente, el sentimiento, por decirlo así, de la tentación es exactamente el mismo. Y Dios es alguien que quiere ayudarnos, que puede ayudarnos. Y a veces por el concepto que pensamos que, Ay, Dios me va a odiar porque tuve este pensamiento, Dios me va a odiar porque he estado haciendo todo mal, porque he seguido cayendo en el mismo pecado, en la misma tentación, le he pedido perdón mil veces y lo sigo haciendo. Aún con todo esto te tienes que acercar a Dios porque Él es el principal que puede traerte esa ayuda en tu debilidad. El segundo tip es que estudies en la Biblia qué dice la Biblia al respecto sobre esto para que puedas aprender cuáles son las consecuencias de esto. Hay muchas cosas en nuestra vida que hay veces que tal vez tú dices como, Ay, es que, no sé, lo sigo haciendo, pero es que se siente bien, o me gusta, o mis amigos lo hacen, o lo que tú quieras. Pero cuando entendemos el por qué está mal y las consecuencias de esto, entra la convicción. Una vez que tú y yo tenemos convicción, entonces podemos dejar de hacer algo, porque hay veces que es como un padre, le dice a un hijo, no lo hagas, el hijo no entiende por qué, no lo procesa por qué, probablemente lo vuelve a hacer. Pero cuando entra esta convicción del pecado, esta convicción de que algo está mal, es más fácil luchar contra esa tentación, porque ya sabes las consecuencias. Si yo ya sé que si toco X parte de mi pared, me voy a electrocutar, lo voy a pensar dos veces antes de hacerlo, sin saber cómo, pero qué importa si la toco, pues que mira, todo el mundo lo está tocando, da igual, no pasa nada, pero cuando hay una convicción ya la piensas un poquito más. Hay cosas que tal vez no vienen literalmente en la Biblia, porque dices los tiempos han cambiado, hay diferentes cosas hoy en día, pero créeme que cada pecado vuelve a algo que va a estar escrito en la Biblia. Todo lo que tenga que ver con lo sexual, viene en la Biblia. Todo lo que tenga que ver con las relaciones amorosas, viene en la Biblia. Todo lo que tenga que ver con adicciones, viene en la Biblia. Tal vez no había cocaína en aquel momento, pero Dios habla sobre mantener una mente sobria, sobre tener dominio propio, sobre nuestro cuerpo, sobre nosotros mismos. Podemos encontrar varios versículos dentro de la palabra de Dios que nos pueden ayudar a entrar en esta convicción dentro del por qué está mal lo que estamos haciendo. Obviamente esto no es como que sucede de la noche a la mañana, pero esto junto con correr a Dios, es Él el que nos ayuda a entrar en esta convicción, es Él el que nos ayuda a poder, y yo se lo he pedido y le digo, Dios trae convicción en mi corazón sobre algo que está mal, apúntalo en mi corazón, enséñame en mi corazón, ayúdame a sobrepasar mi debilidad, porque créanme que la tentación va desde algo pequeñito hasta algo gigante, tentación es tentación. El tercer tip que, créanme que lo noto tanto cuando llego a contestar emails o mensajitos en Instagram, es que no argumentes, no pelees, no entres en un argumento contigo mismo en tu cabeza sobre el por qué sí o el por qué no deberías de hacer una situación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Edja, ¿debería de ir a la fiesta con mis amigos? Si estás preguntando es porque probablemente ya sabes que no. Y en tu caso estás, bueno, pero es que mira, es que si voy, porque mira, pues para hacer una diferencia, pues realmente no tiene nada de malo. No, pero es que bueno, es que realmente pues no debería de estar ahí. Cuando tú ya estás haciendo esto, realmente tu carne, tu deseo ya te está ganando porque quieres ir y vas a buscar cualquier excusa válida para poder hacer algo. Algo que yo he notado mucho porque digo, se ha escuchado, se va a escuchar bien tonto esto, pero hay veces que realmente yo siento que en vez de estar viendo series podría estar escuchando prédicas. Hay veces que yo cuando me arreglo veo una serie o cuando estoy diseñando imágenes, estoy viendo una serie o estoy limpiando y estoy viendo una serie para pues en lo que estoy haciendo eso. Y hay veces que digo realmente este tiempo lo podría estar usando para ver una prédica. Mi carne de una joven de 23 años no es como que la primera intuición de decir, sí, hay que ver una prédica en vez de ver el siguiente capítulo de la serie que estoy viendo. Y lo he notado que cuando viene este como, como que siento el ve una prédica y lo argumento como, bueno, y sigo un capítulo y después cuando empiezo a argumentar conmigo misma termino viendo la serie y no termino viendo una prédica. Pero cuando siento eso y digo, y estoy como a punto de, digo no, y lo hago directamente de poner una prédica. A veces son los momentos donde yo he notado que ha sido Dios que quería tratar algo en mi corazón y termino en un mar de lágrimas y libre y dándome cuenta de algo en mi vida, aprendiendo, siendo renovada de mis fuerzas, de mi espíritu, porque no argumenté con mi carne y no me convencí a mí misma de hacer lo que la carne quería. Y cuántas veces tal vez tú dices, bueno, va a ser la última vez. Bueno, pero es que no pasa nada, pero es que mira, es que si ya esto empieza la siguiente semana. Y no, ya cuando tú te estás peleando contigo mismo, estás entrando en argumento contigo mismo en tu cabeza, vas en mal camino porque vas a terminar cayendo en lo que la carne quiere. Entonces no argumentes contigo mismo en tu cabeza. El tip número 4, que por favor háganme caso, creo que lo he mencionado en demasiados videos, pero es algo que es tan real en todas las áreas de nuestras vidas, pero es que quites todo lo que te hace caer. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes una novia, un novio, y siempre terminan haciendo cosas que no deben cuando tú la vas a visitar a su casa, o ella te va a visitar a su casa, no se visiten en la casa. Si tú batallas con las drogas o con el alcohol, pero sigues yendo a las mismas fiestas, con las mismas amistades, a los mismos lugares, te sigues texteando con las mismas personas, obviamente lo vas a seguir haciendo. Si tú estás batallando con ir a fiestas, con ir a lugares que no debes de ir, pero te sigues juntando con las mismas personas, sigues yendo a los mismos lugares, es imposible que tú venzas una tentación que estás alimentando tú mismo. Es necesario que quitemos esas áreas de nuestras vidas que nos están haciendo flaquear, que nos están debilitando nuestro espíritu y que están fortaleciendo nuestra carne. Yo se los he contado que, por ejemplo, en mi caso, realmente un sueño mío antes era que yo quiera ser cantante y todo esto sobre Eddie Barragán y que fuera Hollywood, y ya sabes, el sueño que todo el mundo ha tenido en algún punto de la vida. Cuando yo empiezo a escuchar música, hay cierta música o ciertos programas que como que quieren revivir ese sueño, y cuando siento eso, dejo de escuchar esas canciones, dejo de ver esos programas. ¿Por qué? Porque yo sé que me van a llevar a un camino de destrucción. Hablando de eso me acordé la otra vez, ahora estoy estudiando el libro de Proverbios, y en Proverbios 14, del 12 al 13, dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, es decir, hay un camino que el hombre piensa que está correcto, que va en una buena dirección, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja, que es como grief, como tristeza, pongámoslo así. Y a lo que voy con esto es que hay tantas cosas en nuestras vidas que las vemos tan normales, y qué religiosos y lo quito, y hay, qué exagerados, que nos terminan llevando a un camino de muerte, que nos terminan llevando a las mismas tentaciones, al mismo pecado que Dios te sacó, que Dios te está rescatando, que Dios te está queriendo dar una nueva oportunidad, ese mismo pecado que te arrastra, que te ata, tú sigues caminando en esa dirección, y es necesario quitar todas esas piedritas en el camino que te están haciendo tropezar, ya sean gente, música, mira, lo que ves, lo que escuchas, lo que te rodeas, si te hace caer, deséchalo de tu vida. Ahí es donde entra el versículo que si tu ojo te sale a pecar, que es mejor que llegues ciego, a que llevades al infierno, que si tu mano te hace pecar, que te la cortes. Y mucha gente lo toma literal, no está hablando literal, pero hay gente a nuestro alrededor que nos hace caer en la tentación, hay gente a nuestro alrededor que te dicen, ay, no pasa nada, no sea simple, no pasa, o sea, Dios te va a perdonar, no, no, esto es para los religiosos, esto aquí no, no, no. Piensa dos veces en qué camino te está llevando este, si a un camino de vida o un camino de muerte. Y el número cinco, quiero darte un ejemplo y un versículo que lo puedes usar para ti, pero está en Santiago 4, 7 al 8, dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Yo recuerdo que cuando la primera vez, bueno, no fue la primera vez probablemente, pero una de mis veces estudiando la Biblia, cuando leí eso de sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, me acordé de Mateo 4, 11, donde está Jesús siendo tentado y como Jesús vence la tentación. Está aquí en esta situación, no les voy a leer todo porque está bien largo, pero está Jesús en el desierto y viene el diablo a tentarlo tres veces y las tres veces que Jesús es tentado, Él responde con las Escrituras, con la palabra de Dios y en el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó. El enemigo va a venir, te va a tocar la puerta, te va a tratar de tentar, te va a tratar de hacer caer, te va a tratar de entrar en condenación, que tú creas que no puedes, que ya Dios no te va a perdonar, que pues para qué, o que Dios te va a perdonar nuevamente, así que no pasa nada, el enemigo viene a mentirte. Si tú lo resistes con la palabra de Dios, o sea, tú peleas esta tentación, el enemigo tiene que huir y dice Dios, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Estos son cinco tips que he aplicado en mi vida, que he visto que hacen una diferencia en muchos aspectos de mi vida, no necesariamente solamente como que en la tentación, pero todo lo que no viene de Dios, como hablamos en guerra espiritual, como lo hemos hablado en el amor propio, como lo hemos hablado en la ansiedad, es una pelea continua que tenemos que esforzarnos cada día en nuestras vidas, aferrándonos a Dios y a su palabra y a su verdad, obviamente. Pero bueno, eso es todo lo que yo les quería comentar por el día de hoy. Mi nombre es Edja Barragán y nos vemos por aquí después.